Ahora No hay igual, la identidad, no, por culo Yo ser miembro de mando terrorista de Alcaeda Yo estar aquí en Alcalá Enfocar al pueblo para que todo el mundo comprobar que yo estar aquí Yo querer cúpula de hotel para Prometida Si no entregarme cúpula de hotel mediante maquinaria es Paco Yo prometer que yo volar todo pueblo de Alcalá ¡Pum! ¡Mierda! ¡Esto ha sido todo!